¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es solamente un nuevo video de Brawl Stars Si en el video que estarán viendo en el título vamos a estar hablando de que podrían llegar una especie de objetos mágicos a Brawl Stars Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis solamente dándole un botoncito y la verdad que me ayuda muchísimo seguir teniendo todo este contenido diario que les traigo al canal sobre Brawl Stars Y ahora sí gente, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el video de hoy y déjenme primero darles una pequeña introducción, ¿vale? Y es que hace bastante poco metieron una última actualización en Clash Royale en el cual metían unos objetos mágicos, ¿vale? No sé si la actualización la han sacado ya o está a punto de salir pero van a meter objetos mágicos y eso me recordó un poquito a una época de Brawl Stars que hablaremos luego, así que estén muy atentos porque se viene al final información importante, ¿vale? Objetos que van desde comodines que eran para mejorar las cartas dentro de Brawl Stars a libros de mejoras para mejorar automáticamente esas cartas, ¿vale? sin necesidad de conseguirte cartas ni mucho menos luego una moneda mágica que no gastas oro durante una mejora de cartas y también una llave que abre los cofres al momento no tienes que estar esperando ¿sabes qué es Clash Royale? para abrir los cofres tienes que esperar a lo mejor por uno de plata tres horas y cosillas así y esta llave pues te permite abrirlos automáticamente estos son los objetos mágicos que han introducido o que van a introducir en esta próxima actualización de Clash Royale pero aquí no venimos a hablar de Clash Royale, ¿no? sino de Brawl Stars ¿y qué pasa? que ahora veremos más adelante mucha información sobre esto ya que si recuerdan bien en Brawl Stars hemos visto últimamente como unos guiños también a muchos objetos de Brawler objetos por ahí escondidos que no sabemos muy bien el significado y demás así que podrían ser un poquito un guiño esto o que podrían incluso llegar en el futuro, ¿vale? esto es toda una teoría claramente no hay nada confirmado pero seguramente que pueda hacer que pase en el futuro ya que otras muchas cosas que tiene Brawl Stars las han sacado de juegos anteriores como puede ser Clash of Clans Clash Royale y demás como por ejemplo los desafíos eso estaba también en Clash Royale no lo han metido en Brawl Stars porque ven que funciona también el pase de batalla lo han metido en muchos juegos de Supercell y ven que funciona lo han metido también en Brawl Stars y así con otras muchas cosas como puede ser los clanes o los clubes que son muy importantes en todos los juegos de Supercell ¿qué pasa? que han metido esto y a lo mejor van a ver que les va a funcionar muy bien si ven que funciona muy bien y se quedan sin ideas para Brawl Stars ¿qué va a pasar? que van a terminar añadiendo estos objetos mágicos también en Brawl Stars no tienen por qué llamarse así pueden ser que hagan cosas parecidas y que le pongan un nombre también parecido para no ser una copia descarada tampoco aunque sea un juego también de la misma compañía ¿vale? pero bueno como ya les digo podría llegar a Brawl Stars en el futuro y la imagen de las que le hablé antes que hemos visto cosas parecidas la tendrán ahora mismo en pantalla y podemos ver que es del General Roof de cuando metieron al General Roof en Brawl Stars ¿vale? ¿qué pasa? que aquí empezamos a hablar todos de unos objetos que podrían llegar a Brawl Stars de un nuevo inventario que podrían añadirle a los Brawlers y es que ahí lo podemos ver ustedes tendrán la pantalla al derecho para que se pueda leer todo a la perfección y verlo todo y podríamos ver que tiene un inventario en el cual tiene un hueso una medalla y otras muchas cosas ¿qué pasa? que a nosotros nos resultó esto muy extraño ¿por qué? porque en Brawl Stars no se encuentra ningún inventario a día de hoy ¿vale? simplemente los Brawlers les puedes cambiar las skins y ya está ¿pero qué pasa si metieran objetos específicos de cada Brawler? a lo mejor otros tipos de escopetas para Selly ¿vale? para aumentarle el daño a los Brawlers que ya lo hablemos ya en un vídeo pasado ¿vale? todo esto lo hemos hablado en un vídeo pasado pero aquí voy a especificar mucho más imagínense que no sé hay un arma específica para cada Brawler que te pueda tocar también en las cajas y que con eso puedas mejorarlo o también que metan los tipos comodines como van a meter en Clash Royale que lo metan en Brawler Stars y que no te hagan falta que te toquen puntos de Brawler en las cajas sino tú coges los comodines y con ellos puedes mejorar a los Brawler ¿vale? lo mismo con esa moneda mágica que tú coges y te ahorras la siguiente mejora de Brawler y es totalmente gratis y todo eso es que se podía aplicar también a Brawl Stars perfectamente ya que tiene también un sistema de cajas y es verdad que aquí no iban a poder poner la llave porque las cajas de Brawl Stars se abren automáticamente ¿vale? pero sí que podrían poner alguna mejora no sé que la próxima caja pues te dé el doble de contenido vale un por dos en contenido y cosillas así creo que estaría increíble y que sería una mejora para Brawl Stars bastante grande de momento no hace falta nada de eso lo que sí se pide es que pongan un poquito de orden en todos los busques metidos y demás que lo solucionen y que desarrollen el juego también creo que es más vital aún lo que viene siendo todo el contenido de los clubes que aún no nos han metido en Brawl Stars que están inservibles a día de hoy pero sí que para unas próximas actualizaciones podría llegar todo esto de los objetos a lo mejor objetos específicos de Brawler como ya les he dicho que a lo mejor para Selly pues hayan varias escopetas para elegir y le pones una que a lo mejor hace más daño estos objetos claramente tocarían en las cajas y serían específicos a lo mejor de cada Brawler aparte de los objetos extra ¿vale? que cuentan a lo mejor como ya he dicho para mejorar Brawler en sí y cosas así pues bueno imagínense voy a poner el caso que he puesto ya en otro de mis vídeos pasados hace muchísimo tiempo imagínense el caso de Roof ¿vale? que te pueda tocar a lo mejor tres accesorios para cada Brawler y que en el caso de Roof pues sea un hueso vamos a poner un ejemplo ¿vale? así aleatorio un hueso una nueva arma de rayos y no sé un nuevo parche para el ojo ¿vale? y que cada uno de esos objetos te sube una de las características a lo mejor el arma de rayos te sube un 15% el daño el hueso te sube un 15% la salud de Roof durante toda la partida ¿vale? o también pues el parche que te suba otra cosa aleatoria no sé ¿vale? pues tú decidirías que te conviene más para la próxima batalla y te puedes equipar uno de esos tres objetos ¿vale? dándote así un plus tanto en daño o a lo mejor en salud dependiendo lo que tú hayas elegido y lo que te convenga más para la próxima batalla yo creo que estaría increíble y que para complementar a los Brawler vendría fantástico creo que sería una gran idea y viendo que lo han metido en Clash Royale ¿por qué no meterlo en Brawl Stars en un futuro? ya aparte hemos tenido varios guiños a muchos objetos ¿vale? que no hemos sabido el caso como por ejemplo yo que sé imagínate que ese calcetín de Spike que nos meten en todas las imágenes ha sido un guiño desde el principio de que van a meter objetos en Brawl Stars y que ese calcetín es solamente para Spike y que luego tendrán varios más para cada Brawler ¿vale? yo creo que estaría increíble que sí que es ahora mismo una fantasía prácticamente es una teoría simplemente pero que creo que no está tan lejana esa teoría ¿vale? y que creo que podrían meterla en lo que viene siendo unas actualizaciones futuras dentro de Brawl Stars creo que estaría fantástico y que a lo mejor tú que pudieras conseguir algunas de estas que valen para todo como los comodines y demás en los pases de batalla y demás es que así podrían meter incluso más contenido en el pase de batalla que es lo que muchos pedimos no tantas cajas sino más contenido para Brawl Stars porque de momento a muchos no les interesa comprarse el pase de pago ¿por qué? porque simplemente te vas a llevar unas skins y van a ser más cajas y más cajas venga hay cajas oro y lo mismo ¿vale? así que creo que vendría fantástico que te aseguren alguno de estos objetos dentro del pase de batalla y así animarían a muchas más personas a comprarlo también ¿vale? o si no pues ampliarían también el pase de batalla podrían ampliarlo unos cuantos niveles que no pasaría nada ya que a todo el mundo le sobra tiempo del pase de batalla y bueno gente esta sería mi idea ¿vale? esta sería la teoría que tengo que podría llegar también en una próxima actualización ya que en Clash Royale lo han metido y pues nadie se lo imaginaba ni mucho menos y creo que esto encajaría incluso más dentro de Brawl Stars del mundo de Brawl Stars así que viendo que suelen meter cosas que funcionan en otros juegos si esto funciona en Clash Royale podrían pasarlo también en un futuro a Brawl Stars pero como siempre díganme ustedes qué opinan aquí abajo en los comentarios estaré leyéndolo yéndolo corazoncitos madre mía como siempre y nada más espero que les haya encantado el video y si es así ya saben revienten el botón de like sus que no se para más si lo comparten eso les haría muchísimo espero que muchísimo y nos vemos en el próximo video gente chao chau 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 chau